Música Amigos bienvenidos a Sin Reservas a través de Noticias Momoy, otro domingo en cita con ustedes. Hoy va a sonar fuerte el arpa 4 y maracas, pero además también con violín y de la voz femenina, de Licit Contreras, una andina a la que hemos encontrado navegando un poco a través de las redes sociales y que es capaz de cantarle bonitos versos a los caballeros, pero también de zapatearlos, y zapatearlos bien fuerte porque hemos visto su actuación en el escenario. Una venezolana que canta recio cuando le toca al pie del arpa. Hoy ella es nuestra invitada, pero ¿quién mejor que Licit para decirnos quién es? Hola Bernardo, qué lindo estar acá en esta entrevista contigo. Pues quise ser cantante de música venezolana, de música llanera, porque soy mujer de retos. Esta andina, o esta gocha como todos me llaman, como me daba a conocer, o como me llamaron en Colombia, cordillerana, por ser de los Andes. Pues no tuve la idiosincrasia del llanero, la crianza, no me formé en esos pasajes, en el llano. Ni mi familia es llanera, netamente andina soy. Quise ser cantante de música llanera porque me ganó, me robó el corazón. Ver a esos artistas zapateando, me encanta el joropo, yo aprendí a bailarlo a mi estilo. Hago mis piruetas. En el show de la gocha, la gocha es jocosa, es altanera. Me gusta lavar a los hombres, pero también hay que darle en sus zapateadas porque tenemos las mujeres allá enfrente que están esperando esa controversia de que nosotros y palo y palo y palo con los hombres porque es lo que genera, usted sabe, la algarabía del que está presente disfrutando de una parranda llanera. Y esa es la gocha, por eso los quiero, los amo, pero también hay que hacerles, tú sabes, la guerra a los hombres para que las mujeres se alboroten en el show de Vicente Contreras la gocha. Bien, Lissip, pero el promocional que ahora tienes se llama Las Cuatro Ruedas. Yo ya lo he escuchado. ¿De qué carro estamos hablando? Las Cuatro Ruedas. Pues Las Cuatro Ruedas, sí, es mi promocional más reciente, es el realce de la cultura musical de mi tierra tovareña. Desde muy pequeña, en mi infancia, siempre estaban los festivales a la orden del día, festivales de violines. Iban gente de todas partes de Venezuela a participar para la violencia. ¿Por qué no fusionarla? ¿Por qué no innovar mi show? Con la integración del violín Alarpa, Cuatro Maracas, Bajo del Compañero y hasta una bandola. Bueno, se hizo la unión y la trama que desarrolla esta canción fue de la vida real. Una chica que se enamoró de un muchacho y, bueno, el muchacho dijo, yo tengo cómo levantarme esa mujer, así como hablan los muchachos de aquí. Y, bueno, tienen la plata, tienen poder adquisitivo, la camioneta, la cuerpa. Dijo, bueno, no importa, pero en el caso de la gocha, que es todo lo contrario, a mí no me gusta, muchacho, porque el que se acuesta con el muchacho, Bernardo amanece chorreado. A mí me gusta bien macho y que sea bien responsable, que cumpla con sus deberes para tener algo estable. Lo que tengo me ha costado, no se lo he robado a nadie, ni para matar un despecho, por mucho que sea agradable. Para terminarlo de criar, vaya, que lo crie su madre. Aquí están las cuatro ruedas y sonando. Y, bueno, aquí tienen esa canción. Espero que les guste tanto, que se la disfruten tanto más ustedes que yo. ¡Gracias! 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 Pero luego de la experiencia de cantar en tarima, ¿qué nos dice el hicino? Para con los hombres, ¿qué es mejor? ¿Cantarle las cuatro ruedas o soy tu mujer? Bernardo, no tienes idea de lo que yo disfruto bailar con el público. No es solamente el interactuar con ellos. Es que uno está aquí en el escenario y uno se da cuenta de que el que está ya moviéndose, que se mueve y se zangolotea para acá, para allá. Yo no le dije, pero bueno, vengase para acá, milito, venga. Y luego subir al escenario y después, bueno, le hago, le hago, tú sabes, la interesa de la mujer que está allí le hace posicionarse de ese momento. Usted va a hacer lo que a mí me dé la gana en este momento y el hombre está disfrutándoselo y el público con la algarabía y allí se prende la parranda porque a mí me encanta bailar y me quito las botas o ya él me las quita o de repente en el momento en que ese bailador sube me llega de sorpresa y aquí estoy, quiero bailar contigo. Mire, vengase para acá pues yo aprovecho la oportunidad mejor para bailar de una vez y hacerle saber a mi público que me gusta bailar y que no lo disfruto, que no soy una bailadora profesional del joroco, pero que lo bailo a mi manera. Que me lo disfruta como tal y que le hago honor a la bandera de Venezuela donde quiera que me pare bailándolo así. Soy tu mujer, soy tu mujer es para enamorar al hombre. Esa mujer que tiene toda la facultad de saber dónde está parada, qué es lo que busca y para dónde va. Yo soy tu mujer quien besa tus labios, me enredo en tu alma y me robo tu calma, conquisto y domino todos tus espacios. Yo soy tu mujer, tu manantial de tentaciones. Y uno lo enamora en este caso. Bueno, yo me lo llevo a la pasión con la canción, me entrego. Pero después viene la gocha que es la atrevida, la que no tiene contendor a la hora de escuchar este violín sonando con las cuatro ruedas y empieza la jocosidad de la gocha. Los enamora porque es que hay dos tipos de público que siempre están presentes, esperando incluso la diversidad. Por eso esta producción nueva de la gocha se titula más versátil. Inclusive hay más que mostrarles, pero bueno, vamos a ir desagradando hasta las preguntas que me estás haciendo tú con las cuatro ruedas. Hoy le vamos a poner una baila, es una jodida de mis niños. ¡Ven, violín! ¡Ando al cañolín! Pero además en todo este sabor llanero y en esta jocosidad que tiene la música llanera, hay algo que hemos notado del ICIT y es que ha incorporado el violín. ¿Cómo surgió esa idea y cómo ha sido recibida? Pues te cuento que desde hace años quise unir la cultura de mi música típica andina, campesina de violines con la música llanera. Esta canción me abre las puertas y la compositora Dublán Mi Sosa me da la satisfactoria respuesta. ¡Hágalo como usted quiera! Le puse el ritmo, le puse la melodía, unimos, integramos el violín. ¿Y cuál es la sorpresa más hermosa cuando me voy de gira? Saliendo del estudio de grabación en octubre y en noviembre iniciando mi gira por Colombia. Ya los colombianos que nunca había pisado y se encontré, solamente había ido a las fronteras. ¿Cómo andina típica que soy? Lógicamente. Fue receptiva, el público pedían, había una pauta destinada y los mismos organizadores de programas de otros géneros, de otro timbre que no tenía nada que ver con la música, ya no era sino el rock. Me invitaron al programa por la jocosidad, por la variedad que había del ritmo, de la fusión del violín. O sea que fue hermosa. Carauca, Casanares, Villavicencio, San Martín del Meta, hice de bus sin esperarlo. Se me abrieron puertas que yo dije, Dios mío, no puedo creer, soy una mujer de retos. Con templanza me fui para allá, bien parada con la absoluta responsabilidad de dejar a mi bandera en alto. Estuvimos en Bogotá, entramos al programa, a la red del Canal Caracol, a televisión, a Radio Nacional, a la prensa, en Villavicencio, luego para terminar, bueno, en Venezuela, que estoy haciéndolo ahorita virtualmente, como podemos darnos cuenta por la situación de la pandemia, también ha sido muy acogida la gocha con esa canción, y lo digo en segunda persona porque estoy muy contenta, muy emocionada, porque las cuatro ruedas llegó para quedarse en la música, en el oído musical de Colombia a Venezuela, y para ustedes contar, para el mundo. La pandemia ha detenido el mundo, pero la gocha, Elisí Contreras, no quiere quedarse en un sitio, quiere continuar con su promocionaje, que viene a futuro. Pues, te cuento que, a pesar de esta situación global, con la pandemia, Elisí Contreras tomó la iniciativa con su equipo de trabajo, vamos a realizar el despliegue publicitario de esta gira virtualmente, y aquí estamos, y no nos frenamos, con mucho optimismo, con mucha energía, y con bastante fuerza, estoy haciendo un trabajo de hormiguita, muy bonito, muy laborioso, bien estructurado, fresco, alegre, estoy muy feliz por todo lo que estoy recibiendo, por galardones, de forma virtual, reconocimientos, me he relacionado con periodistas desde otras latitudes, venezolanos, extranjeros, que están en otras partes del mundo, que quieren saber qué está pasando con la música venezolana, y esas cuatro ruedas, que el título ya es bastante conmovedor, porque, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De carro? ¿De qué se trata esta canción? De repente sale esa mujer, y bueno, si no fuese así, no estuviéramos ahorita nosotros en esta bella entrevista. Sucesivamente a esto he conocido gente de las redes sociales con las cuales nunca me había relacionado. Es un momento estupendo. En el futuro, promete, porque ya estamos haciendo un piso hermoso, ya tenemos bastantes cosas por realizar en nombre de Dios Todopoderoso. Él me puso aquí, aquí estoy entregada a Él, y a todo ese público que espera mucho de las cuatro ruedas, de decir, con Trera, de Soy tu mujer, de todo ese choque que está generándose con la música llanera en unión a la música campesina típica de mi tierra. Dando gracias a Dios y a ustedes, maravilloso, porque si los medios de comunicación, la radio, la prensa, toda la parte virtual, web, online, que me ha apoyado, que me siga apoyando, todo lo que tengo que seguir de aquí en adelante cumpliendo para realizar y llevar a cabo los videos, microvideos, propagandas, promociones, he hecho tantas cosas que he echado de menos tomando las previsiones correctamente, por supuesto, desde casa, con mucho esmero y con mucho enco, porque esta gocha no para, mi amor, aquí vamos para adelante con las cuatro ruedas. Ahora, Lizit, como representante del ARPA 4 y Maraca, en Venezuela, como una de sus representantes, ¿cuál es ese deseo para el país? ¿Cómo sueña Lizit Contreras a Venezuela? Sería fabuloso volver a ver a nuestros hermanos músicos, cantantes, compositores, en reunión con nosotros acá en Venezuela, ellos se marcharon, no sabemos cuándo van a volver, no sabemos de verdad en qué tiempo nos volveremos a encontrar en este país. Me encantaría, me fascinaría, Dios mío, en el futuro, volver a tener la opción de escoger y elegir para hacer más música, para volvernos más creativos, para tener a la disponibilidad aquí y allá el artista, la composición, todo lo que queremos, pero en físico, con amor, más unión, ese apego, ese tacto, ese compartir, ese vengase para acá, mi hijo, vamos a hacer una comidita mientras a ver si hacemos una composición, si arreglamos algo, hacemos un arreglo distinto para este show, no es igual, virtualmente, a través de redes o de plataformas que tenerlos con nosotros, con ese cariño humano, con ese cariño, bueno, pido a Dios Todopoderoso, a los ángeles y arcángeles que todo esto pase, que tengamos una tranquilidad emocional hermosa, nos las merecemos, estamos aquí con las botas puestas en Venezuela, estoy feliz de ser venezolana, de ser andina y de haber nacido en esta maravillosa tierra, hermanos, donde quiera que se encuentren, están viendo este video en este momento, quiero que sepan que los amo, estoy a la hora, en el que tienen a una hermana, una hermana venezolana, que les desean lo mejor de lo mejor, donde quiera que se encuentren y que los espero a brazos abiertos, Dios me lo bendiga. Cuando yo salgo a la calle, los muchachos, piropean, la luchónica me alerta, de inmediato se voltean, y dicen que linda se ve, quien fuera esa cuatro ruedas, y ese volante que agarra, que lindo lo manosea, mami, pásame con encima, y pártene lo que sea, y le dice al amiguito, no me importa que sea fea, pero tiene plata y carro, como mueve la chaquera, ya la he visto caminando, en un tumbao de caderas, molla cuadra, pagamá, ropa una runa de las nuevas, ellos creen que yo soy tonta, y loca de carretera, porque me ven son terona, no me enredo con cualquiera, bueno y con toda la buena vibra, de la gocha, la cuatro ruedas, como su más reciente, sencillo promocional, Lizy Contreras, a quien le agradecemos, por haber accedido, a compartir con nosotros, esta entrevista, nosotros despedimos, sin reservas, por el día de hoy, gracias por acompañarnos, recuerden que todos los domingos, Dios mediante, estrenaremos un nuevo capítulo, no solamente con políticos, sino también con artistas, con cultores, con todas aquellas personas, que estén haciendo cosas buenas, o que nos tengan que decir, o aportar alguna cosa buena, y cuando nos toque algún tema, polémico que abordar, también, por favor, dejen sus comentarios, acá, en el video, sugerencias, invitados que quisieran que tengamos, o como lo ha hecho mucha gente, también, escríbame, por redes sociales, privadas, por el mensaje de whatsapp, si lo tienen, de cualquier manera, y envíenme una propuesta, para que entrevistemos acá, en Sin Reservas, a esa persona, que usted quiera conocer a fondo, gracias. Soy la propia, y si el bien le da la fiebre, vaya a contarse esa ropa, soy la gocha original, y no tengo fotocopia, soy la gocha original, y no tengo fotocopia. sugerencia, sin Reservas, y no tengo fotocopia, la gocha original, y no tengo fotocopia, la gocha original, y no tengo fotocopia. Gracias.